Música Aprendió a ser guerrillero desde breve por la magisterio Y fue creciendo y se puso a tirar, el atornado lo veían pasar Por toda la ciudad, la rosca el lugar se fue a alivianar Todo fue cambiando, para bien, también para mal Cayó su papá, y aquel niño blanco, se metió al ruedo el chavalo Y fue soldado en las filas del vagón Su cuerno cortito, el tostón y su pal, el guacamole para remangar Antiguo al patrullar, listo para leonar, en cualquier lugar Puro pa' delante, mi lienda para el cholo Iván Y el chavo Guzmán, yo fiel elegante Y vamos con todo Puros dungas, puros dungas Ahí le vamos mi compo, me goza Las agüeras piloteando, terreneando, nos dieron los guachos Así empezó aquella persecución Le piso a la Highlander del terror Guamuchil presenció lo que aconteció Que el carro quedó todo balaseado Le corrió y así la libró, nada les pasó Salieron y cantos, motorito transitando Por la rosa y por Badiraguato En la mochila miré mi final Carlos del acla y me empecé a trenzar Dijo el señor Guzmán, vamos a escapar Vaya general, yo aquí los distraigo Ay pa' más, les voy a atorar El olor y el ray, cayeron peleando Con Paco Corabo el amigo Y de los palmas con Paco los yo Adiós al chichón, también al bistón Los veo volando de aquí donde estoy Fue mucha diversión La viví al millón Siempre fui de acción Y el de todo lo sabe Solo fue en cargo al becerrón Fue mi adoración Yo fiel elegante Música